Vamos entonces también a contarle otros hechos que han ocurrido durante las últimas horas, también en la frontera de Venezuela, pero del lado que da con Brasil. Allí se ha puesto en marcha otra de las tácticas de la oposición, en que consiste en difundir noticias falsas. Información que dio a conocer el diputado de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, a un mes de su autoproclamación y después de haberse pasado hacia el territorio colombiano. ¿Qué ha sucedido? Les queremos contar. ¿Por qué? Porque ha habido una información que circuló en redes sociales y que ha sido desmentida por muchísimos medios de comunicación, también por Telesur y nuestro corresponsal presente en el lugar de los hechos sobre una supuesta entrada de camiones o camionetas con supuesta ayuda humanitaria desde Brasil hacia Venezuela. Sin embargo, la información la tenemos en directo a esta hora con André Vieira para que nos pueda contar qué está sucediendo, cómo se encuentran, André, estos vehículos, los tenemos detrás de ti. Nos puedes contar mucho más. También lo veíamos en tu imagen que tienes online, minuto a minuto mostrando para que las personas vean en vivo qué sucede allí. Pero queremos escucharlo en tu reporte. Adelante. Saludos a ti, saludos a la audiencia que de Telesur. Ahora son las 4.37. Nosotros hablamos aquí en vivo directamente desde la frontera de Brasil con Venezuela, que estamos justamente en ese límite de los dos países. Y como tú muy bien has dicho, estas dos camionetas, y no son camiones, son dos camionetas, están aquí paradas aquí a mis espaldas. Es diferente de lo que se publica a esta hora. Estas camionetas están aquí. La primera llegó en la mañana y permaneció aquí desde entonces. La segunda llegó ahora en la tarde y permanece aquí a esta hora. O sea que estas 5X News que se divulgan en este momento, de camiones grandes que cruzaron la línea con Venezuela, esto es falso. Nosotros estamos justamente aquí desde el lugar de los hechos de la frontera de Brasil con Venezuela y esas dos camionetas permanecen aquí durante todo el día. La situación aquí en la frontera de Brasil con Venezuela es una situación tranquila, así como tú ves, fue lo que pasó durante todo el día. Nosotros hemos llegado aquí desde muy temprano, desde las 7 de la mañana nosotros estamos aquí en la frontera y aquí la situación es esta durante todo el día. O sea que es muy importante aclarar a la audiencia del mundo lo que sucede desde aquí, de esta frontera, que no ha cruzado, no ha llegado ningún producto desde este lado de Brasil hasta la frontera con Venezuela. Más atrás ahora lo que pueden ver, porque está más lejos, pero continúa ahí el ejército de Venezuela, ahí cerca del lado venezolano, pero aquí la gente se concentra aquí en las camionetas, la prensa se va de aquí también y estas camionetas permanecen aquí como han estado a lo largo de todo el día desde que llegaron hasta este punto. O sea que una vez más aclarar a la audiencia mundial que nos alerta el compromiso con la verdad de la noticia, que nosotros informamos que siguen estas dos camionetas de aquí para adelante. Voy a salir un poquito de la imagen para que nosotros podamos percibir un poco de lo que está. Aquí hay un coche de la policía aquí de Brasil, más atrás hay algunos manifestantes que permanecieron a lo largo de todo el día. La situación aquí de esta frontera es tranquila y estas dos camionetas que llegaron, que supuestamente llegaron con alimentos y también con medicinas, están bajo el sol durante todo el día, lo que podría incluso complicar el efecto de estas medicinas. Pero estas camionetas, sencillamente, estas camionetas permanecen aquí desde que llegaron a ese límite de la frontera, Joshua. Gracias André, André Vieira, con toda la información real, oportuna y desde el lugar de los hechos, tal como siempre caracteriza a Telesur. Hasta un próximo encuentro André, seguimos muy pendientes de tu cuenta en Twitter donde estás mostrándonos esa imagen que está detrás de ti constantemente para quienes tienen duda la puedan verificar allí. Gracias André, hasta la próxima, nosotros seguimos con mucho más.